Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Noelia, la chef de restaurante Cachito, y hoy os vamos a presentar cómo hacemos un plato tradicional de aquí de Elche, como es el arroz con costa, y os voy a enseñar cómo lo hacemos tradicionalmente, como nos enseñó mis abuelas, lo hacemos aquí a la leña. Os enseñaré la costrera, el recipiente, y todos los pasos y truquitos que os pueden ayudar muy bien a hacer el plato con costa genial. Os vamos a presentar los ingredientes. Conejo de campo, el pollo de corral, el embutido, roja, blanca, blanco y morcón, un poquito de tomate, que vamos a sobreir, y las especias, un poquito de tomillo de nuestra huerta, el perejil, el azafrá de nebra, y un colorante natural que tiene carmencita, que se llama color fran, muy sano, ¿vale? Y el arroz, variedad bombita, y nuestro aceite de almazar al tendre, ¿vale? Pues vamos a ello. Ya tenemos aquí el conejo y el pollo, vamos a salarlo bien, y vamos a echar con el aceite caliente, hemos echado abundante aceite para luego reservarlo, y os explicaré. Aquí lo echamos. Vamos a dorarlo, y ahora lo retiraremos. Ya tenemos nuestro pollo dorado, y lo retiramos. Ahora sofreímos el conejo. Ya tenemos el conejo dorado, y retirarlo. Pues aquí ya tenemos la olla, hemos puesto el agua a hervir, y ahora echamos la carne que ya tenemos frita, ¿vale? Y vamos a echar también las especias, ¿vale? Echamos una ramita de tomillo, ¿vale? Echamos el azafrán en hebra, que previamente hemos costado. Aquí tenemos unas hebras. Y echamos el color fran, que es ese colorante natural que tiene carmencita. Un sobrecito suficiente. ¿Vale? Y un poquito de perejil. Una ramita de perejil. Ahí entera. Pues esperamos veinte minutos hirviendo, y ya tenemos el fondo listo para hacer nuestra costa. Ahora nos toca freír el embotido de la zona. La maniza blanca, roja, el blanco, y el morcón. Vamos a dorarlo. Ya lo tenemos dorado, ¿veis? Lo retiramos. Porque esto lo vamos a poner a media cocción de arroz. Cuando el arroz esté a media cocción, entonces lo echamos en el perón. Ahora os lo he enseñado. Ahora vamos a freír el tomate y para eso vamos a retirar el aceite para luego echarle a la costa la cantidad suficiente. ¿Vale? Ahora aquí le hemos dejado un pelín y sofreímos tomate. Ya tenemos el tomate y ahora vamos a retirarlo. Y ahora vamos al montaje de la costa. Ahora os vamos a presentar los ingredientes para ese soufflé, la costa en sí, que es la característica de este plato tradicional, que es ese huevo que vamos a echar y con el fuego va a hacer el dorado y que crezca ese soufflé. Tenemos unos once huevos. Ponemos dos o tres huevos por persona. En este caso es una costa para cuatro. Hemos puesto unos once huevos. Tenemos el limón, que luego vamos a rallar, y el perejil. ¿Vale? Trucos importantes. El huevo tiene que estar a temperatura ambiente. Y solo lo vamos a batir en el momento de echárselo a la costa. Y así vamos a lograr que todo ese aire que le estamos metiendo al huevo va a hacer que sea el ingrediente principal para que crezca ese soufflé. ¿Vale? O sea, solo rompemos y batimos en el momento de echarlo. Y aquí tenemos esta lata de hierro, ¿vale? Que es como una olla al revés. Como veis, tiene sus asas, su parte hueca por aquí y la parte plana. Aquí vamos a tener la costa en el fuego, donde ya le echaremos el huevo y aquí arriba le vamos a echar todas las brasas. Y ahora os mostraré un resultado que va a quedar genial. Pues vamos a proceder al montaje de la costa, ¿vale? Vamos a echarle un buen pellizco de sal. Vamos a echarle el aceite que antes habíamos reservado. Vamos a echarle el tomate, que ya tenemos frito. ¿Veis la textura? Le vamos a poner la carne. ¿Veis el caldo? Ya ha quedado esa textura un poquito más espesa, con todas las especies y el color. Le echamos la carne. Lo que habíamos dicho de carne es, para cuatro personas, medio conejo y un cuarto de pollo. ¿Vale? Hemos tenido durante veinte minutos hirviendo. Le echamos la carne. La ramita se la retiramos y vamos a echar el caldo. Caldo le vamos a poner, vamos a ver, más o menos es a ojo, pero sí que por la práctica pues vamos adquiriendo una serie de medidas. Aquí más o menos es un litro en este perón de cuatro personas. Y luego le introduciremos unos ochenta gramos de arroz por persona. En la postra vamos a ponerle un poquito menos. En el arroz, a la leña sí que pongo cien gramos por persona. Pues ya tenemos listo el perón y ahora le vamos a llevar al fuego. Pues nuestro perón lo tenemos listo y lo vamos a poner aquí en el fuego. ¿Vale? Y cuando hierva le pondremos el arroz y lo dejaremos unos diez minutos. Y en los cinco minutos últimos pondremos el embutido. También deciros que hay recetas de arroz con costra que también llevan garbanzos. En mi caso particular no me gusta ponerle garbanzo porque es una legumbre, tiene un sabor más fuerte y me gusta que predomine solo el sabor del cereal. Realmente no hay ninguna receta perfecta. Todas son válidas. Depende de la costumbre que cada uno tenga en su casa. Pues así hará la receta con unos ingredientes u otros. ¿Vale? Vamos allá. Ahora que ya esté hirviendo nuestro perón, vamos a echarle el arroz. Habíamos dicho unos ochenta gramos por persona. Ahora cuatro. Removemos. Y en unos minutos rectificamos de sal. Es importante que tenga un punto salado el arroz para que cuando echemos el huevo no absorba toda la sal y se quede soso. ¿Vale? Venga, hasta ahora lleva cinco minutitos y ahora le incorporamos el embutido para que vaya soltando todo su sabor. ¿Vale? Vale, ahí lo tenemos. Uy, que nos quemamos. Vale. Y en un minutito sacamos y ponemos huevo. Ahora hemos sacado los trocos, los ponemos aquí y sacamos la brasa. Porque tenemos que hacer nuestro horno tradicional. Vamos colocando. Ya tenemos aquí nuestro huevo a temperatura ambiente. vamos a echarle el limón rallado, un limón, un puñadito de perejil, le ponemos un pellizquito bueno de sal. Y la canela es opcional. ¿Vale? A mí me gusta echarle un poquito. Le vamos a echar un pelín. Lo tenemos. Ahora vamos a batir. Vamos a batir con fuerza. Porque tenemos que darle todo ese aire, que es el que va a hacer que nuestro suple suba. Solo es el aire. todo ese aire. Ve, toda esa burbuja que va creando. Ahí. Bien. Falta de práctica. Se me corta por todo. Con cuidado. Vale. Tenemos ahí. Vamos a poner la costera. Cogemos la costera con cuidado. Veis que ya hemos puesto todas las brasas encima. Tapamos. Esperamos 10-15 minutos y tendremos nuestro suple. Veis, aquí tenemos nuestro horno tradicional. Esa costera de lata con el fuego arriba. Esa llama que dejamos los primeros minutos. Y en un ratito miramos a ver cómo va. Veis, le hemos puesto dos ladrillitos porque ya empezaba a quemarse. Le hemos quitado casi toda la plaza. Y ahora vamos a retirar esto y a ver qué tal ha quedado. La costrera la sacamos. Aquí tenemos nuestro perón de costra. Veis. Bueno, más o menos no ha quedado tan mal. Aquí tenemos este arroz con costra, típico de Elche. Espero que hayáis disfrutado de esta receta y pronto nos veremos. Pasará el confinamiento y nos veremos si podréis venir aquí al restaurante Cachito a degustarla. Y yo muy contenta de veros porque os echamos de menos. Un abrazo enorme, un beso y pronto nos veremos. Gracias. 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 Gracias.